Bueno, como podrán saber, en el día de hoy nosotros tomamos un conocimiento de un accidente a las 8.20 aproximadamente, de que se registró acá en el puente, ingreso a Libertadores San Martín. Cuando nos hicimos presentes, habían colisionado dos camiones que circulaban en el mismo sentido, o este, este, y bueno, las causas del accidente, lo va a tratar de determinar la accidentología vial. Bueno, como hubo una persona que quedó atrapada, se solicitó la presencia de bomberos voluntarios vinieron de Diamante, de Crespo, y de acá de Libertadores San Martín, que hicieron un arduo trabajo con distintas herramientas de corte y rescate vehicular, para después de, entiendo, casi dos horas, se pudo rescatar a la persona bien, fue trasladada al Hospital San José de Diamante, y bueno, esperamos el parte médico para ver la evaluación. Es lo que les puedo adelantar, es reciente como verán, así que es lo que tenemos. ¿Los camiones y los conductores de qué localidad son? El conductor que recatamos del camión es de Colón, trabaja por una empresa constructora, trabaja en la zona, pero está radicado en la ciudad de Colón, en San José. Su estado de salud es bueno, o esperemos la evolución, pero creemos que es bueno. ¿Y el vehículo con el que colisionó? Son dos camiones de la misma empresa, son dos hermanos que casualmente manifestaron una maniobra imprudente por parte de otro camionero, bueno, eso es parte de lo que tenemos que establecer nosotros ahora, a través de las pericias y de lo que se pueda recabar de acá del lugar, con testigo, pero sabemos que hay tres camiones involucrados, de los cuales dos chocaron entre sí, que eran hermanos de la misma empresa y que circulaban en, iban en el mismo sentido de circulación. ¿Hasta cuándo se estará desviando el tránsito? Hasta que terminen las pericias y podamos remover los vehículos pesados, limpiar el aceite, así que calculamos que hasta cerca de las 12 del mediodía va a estar cortado el tránsito. Recibimos el llamado, 8.30 pasaditas, justamente un bombero nuestro que iba a trabajar a Diamante fue testigo también, así que dio el aviso. El Libertador nos pidió colaboración, que vengamos por, si hacía falta, bueno, salimos con dos dotaciones, así que nos pusimos a disposición de la gente del Libertador y después también se hizo presente gente de Diamante. ¿Muy atrapado el conductor? Sí, buenos días, sí tenía los dos miembros inferiores, digamos una pierna más que la otra, entonces fue lo que se dificultó, que el aplastamiento que tenía, la difícil tarea a veces de llegar a este lugar con las herramientas de corte y expansión y bueno, la verdad que se portó muy bien, más allá del dolor y el sufrimiento y tantas horas ahí, la colaboración de él. Sí, bueno, Libertador Martín, siempre agradecido a nuestros vecinos, bomberos de Centenario de Crespo, debido por ahí que nosotros estamos condicionados con nuestras herramientas y demás, ellos siempre están muy atentos y dispuestos a venir a darnos una mano con todo lo que tiene que ver con hidráulica, herramientas de corte, expansión y demás, así que muy agradecido. También a todo el personal policial, a gente también de Diamante que estuvo con nosotros dispuesto, así que la verdad que son experiencias que nos sirven para crecer y también para seguir luchando para poder adquirir los elementos que realmente necesitamos para dar una pronta respuesta. ¿Cuánto tiempo le llevó el buscate entonces? Aproximadamente dos horas más o menos. ¿De que recibimos llamados hasta ahora? Sí, de 8.30 pasadas hasta las 10 y media más o menos. Sí, está muy complicado, como dijo el colega acá, el tema del pie derecho atrapado y bueno, al ser un vehículo de gran porte las herramientas por ahí llegan al límite de su trabajo y hace falta complementarla con otras y cosas así para tratar de liberarlo y sin causarle mayor daño al afectado, ¿no es cierto?